El ministro de la Secretaría de Acción Social, Pablino Cáceres, a través de un acuerdo firmado con casi todas las organizaciones de Sintechos, se comprometió en comprar tierras para regularizar asentamientos por un valor de 10.000 millones de guaraníes. El anuncio lo hizo a través de una conferencia de prensa en Buru Villaroga. Prosecución al programa de regularización de asentamientos y en ese sentido decirles que hoy se ha completado la firma de un importante alta con varias organizaciones de Sintechos, en el cual se ha asegurado la compra de fincas. El único dirigente de los Sintechos que no firmó el acuerdo fue Blas Vera, de la Unión de Asentamientos del Paraguay, UNAPA, perjudicando de esa forma a unas 284 familias que no podrán acceder a un terreno para su vivienda. Pablino Cáceres criticó la actitud de Blas Vera. Nos mantenemos firmes en administrar, optimizando los recursos del Estado y actuando legalmente. Si el señor Vera tiene la intención de obligarnos a actuar ilegalmente, se equivoca. En esta nueva SAS por lo menos no va a tener esa ingerencia. El ministro de la Secretaría de Acción Social mencionó además la cantidad de fincas que ya adquirió la institución a su cargo desde que asumió. Desde la instalación de esta nueva administración se han adquirido un total de 443 hectáreas de terreno para regularización de asentamientos. Esto ha representado para la Secretaría de Acción Social una inversión de guaraníes, 33.800.000 guaraníes, que beneficiará a un total de 2.287 familias.